¿Qué es el club democrático? Con todas las actividades que se han realizado en este mes. ¿Y cuáles son los detalles de la cena show? Así que bueno, la cena show es con tres artistas, va a estar Fabricio Capó, un artista de la casa que viene desde Artigas, viene Lenin Moreira, que es ex vocalista de Monterrojo, y de acá de Tacuarembó, Lucía de San Luis. El servicio de comidas del servicio Riquelme, hay entrada, colita cuadril con ensalada rusa y de postre Bihuahua. Y bueno, invitamos a toda la población, las entradas están a un costo de una entrada por 800 pesos, dos entradas por 1.400 y cuatro entradas que dan a 2.400. O sea que si se junta un grupo pueden ir por 600 pesos cada uno. Las mesas se arman a gusto de los compradores, entonces pueden armar una mesa de dos personas, de cuatro, seis, como les quede como. Las entradas las pueden comprar en la sede del club y en panadería Chris Day las pueden comprar pagando con tarjeta, con tarjeta de crédito. Tenemos esa facilidad para que más personas nos puedan acompañar. Así que bueno, esperemos tener una buena concurrencia, que estamos trabajando para, recorriendo almacenes, visitando personas para hacerlos saber de la actividad. Ahí está. Y también otra actividad importante que tiene próximamente es en el Teatro de Cayola. Sí, estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo Fernando Ruiz, un documental donde se repasa toda la historia del club, un club que tiene 100 años, muy conocido en Tacuarembó, con mucho trabajo social. Así que bueno, Fernando está haciendo un documental que va a ser estrenado el viernes 26 en el Teatro de Cayola a las 19.30. Es con entrada libre y gratuita. Significa que pueden ir todas las personas y esperemos tener también buena convocatoria. ¿Se ponen en cuenta que son capacidades limitadas, están realizando inscripciones previas? Sí, estamos teniendo, algunas personas ya no están confirmando su asistencia y sí, de ser necesario, ojalá tengamos que después seguir difundiendo el documental en otros lugares. Ese documental va a dar que hablar. ¿Y seguramente contentos ahora que lograron el ascenso? Muy contentos, bueno, el cuadro el fin de semana logró el ascenso, vuelve a la A, que se merece, con un plantel de muchos jugadores jóvenes, chiquilines que algunos están jugando hace 7, 8 años con el técnico. Así que bueno, aprovecho para felicitar al plantel, a Eduardo Machín Fernández, que es el director técnico, y bueno, la verdad que sí, es la frutilla, la torta de todo este mes de actividades.